un aspecto que destacó fueron las numerosas esferas de metal que variaban en colores desde el dorado hasta algo completamente extraño estas esferas no eran ordinarias bajo ningún concepto estaban compuestos de metal puro y extremadamente duro como nunca antes se había visto estos no eran restos de nuestro sistema solar y no se parecían a nada que la humanidad hubiera creado artificialmente el análisis de estas esferas reveló una composición elemental que era en muchos sentidos tan misteriosa como las esferas mismas contenían elementos como berilio lantano y uranio con la presencia del esquivo gremio un elemento químico raro y precioso la composición de estas esferas era hierro puro una sustancia tan pura y única que desafiaba la comparación con cualquier meteorito o material terrestre conocido la pregunta que desde entonces ha cautivado al mundo es si estos hallazgos representan evidencia de material extraterrestre si bien el análisis no ha confirmado definitivamente un origen extraterrestre es innegable que ha cambiado el panorama científico la composición de los materiales recuperados es un testimonio de su singularidad y características de otro mundo como es habitual en el ámbito de los descubrimientos científicos el escepticismo y el debate han surgido junto con el entusiasmo algunos como steve de sec astrofísico de la universidad estatal de arizona han expresado su preocupación por una posible contaminación y sensacionalismo si bien los hallazgos son innegablemente extraordinarios es deber de la comunidad científica abordar tales afirmaciones con rigor y escepticismo peter brown astrónomo universitario de western ontario en canadá ha planteado objeciones relacionadas con la velocidad del meteorito y el tamaño potencial de posibles restos sólidos este escepticismo subraya la necesidad de un enfoque meticuloso y basado en evidencia para tales afirmaciones extraordinarias a raíz de esta extraordinaria expedición el mundo científico se queda con más preguntas que respuestas si bien el descubrimiento de material interestelar es un logro histórico la cuestión de su origen sigue siendo tentadoramente difícil de alcanzar el camino a seguir está claro un análisis científico riguroso un debate abierto y una investigación continua son esenciales para arrojar luz sobre la naturaleza de estos materiales el mundo espera ansiosamente nuevas revelaciones que puedan remodelar nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos la expedición a papúa nueva guinea liderada por avil oe y su equipo ha desenterrado un enigma que ha captado la atención del mundo si bien el descubrimiento de material interestelar es un logro sin precedentes la cuestión de su origen continúa intrigando y desafiando a la comunidad científica mientras continúan el debate y la investigación la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva era en la exploración espacial las misteriosas esferas recuperadas de las profundidades del océano pueden contener la clave para descubrir los secretos del cosmos ofreciendo información sobre la naturaleza de nuestro universo y la posibilidad de existencia extraterrestre el viaje está lejos de terminar y la comunidad científica sigue dedicada a la búsqueda del conocimiento y la verdad con cada descubrimiento nos acercamos cada vez más a comprender los misterios del universo y nuestro lugar dentro de él de la naturaleza de nuestro universo y nuestro lugar dentro de él